Muy buenas tardes, los salve el equipo de Hams Motors desde Semi Nuevos de Kia Confident Satélite, ubicadas en el Boulevard Manuel Ávila Camacho, sin número en fraccionamiento de las Margaritas, segunda sección entre el Nepantla, Estado de México. Son más de 130 autos disponibles, no nos caben todos aquí en la sala de exhibición, pero te recordamos que por WhatsApp, Alexis te va a estar apoyando el 55 69 68 16 61. Mándale un WhatsApp con tu nombre, que auto te interese y te manda toda la información, o si buscas algún auto en específico, nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors y con muchísimo gusto lo revisamos. Saludos Ariane, muy buenos días y cualquier duda, cualquier pregunta está conectado a Alexis por si requieres alguna cotización. También nos puedes dejar el nombre del auto que buscas con tu WhatsApp de contacto o el auto que te gustó con tu WhatsApp y te mandan todos los detalles. Saludos, Karay. Muy buena tarde, plan de financiamiento. Tenemos autos de la marca de Kia Confidence con enganches del 20% y para los demás con enganche del 25%. El inventario, son tres hojas de puro inventario por los dos lados. Si requieres el inventario, bueno, deja la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Saludos, Humberto. Y comenzamos con el Mercedes-Benz 2019 en 550 mil pesos. La versión GLA 250 es por 2019 de 550 mil pesos. Saludos, Madri Cruz. Muy buenos días. Si quieres ver algún auto por dentro, nos comentas. Y si requieres los autos que entren para Uber, para Kai-Fi, para taxi, nos puedes dejar la palabra Uber con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también todos los detalles. Tenemos pick-ups. Tenemos Ford Rangers F-150 disponible. ¿Y alguna otra pick-up? Rangers y NP-300. NP-300. NP-300 Frontier. Y las NP-300 las tenemos de doble cabina, ¿verdad? Doble cabina. Las NP-300. Saludos, Karey. En un momento se comunican contigo. Saludos, Sam. Buenos días, Sam. Y confíramo si ya quedó ese depósito o si no para revisarlo ahorita porque ya te lo hubieran dado, pero se me pasó que me mandaran el comprobante. Pero bueno, traemos pantalla. Interiores en piel con tela. Viene también con sus controles al volante. El sistema de aire acondicionado. Contamos también con asientos con memoria. Posicionamiento electrónico totalmente eléctrico. Y saludos, Fernando. Muy buena tarde. Cualquier duda, cualquier pregunta, te vas a poder comunicar por WhatsApp al 55-69-68-16-61 con Alexis. O le puedes marcar su teléfono de contacto. Lo tienes en la descripción del video. Saludos, Versa Blanco. Claro que sí. Tenemos ventos de $199,000 pesos. Volkswagen, este Polo 2018, $199,000. Y el Mitsubishi Mirage de $179,000 pesos. $179,000 pesos. Y Brincones de Castillo, dame un segundito para ver en cuánto tenemos el Versa color blanco. Ah, tenemos Sentras, tenemos Kia Rio, Versa, déjame ver, más Kia Ríos, más Kia Ríos. Toyota también disponible, los Mazda CX-13, CX-5. Y para el Toyota Yaris de $139,000 pesos. Por si tienes algún presupuesto. Este acá es un Nissan Sentra. ¿Tienes Versas, Alexis, ahorita? ¿Tienes Versa? Versa, ya. 2016 para el Versa, digo el Altima, perdón. Este Altima, 2017 de $299,000. Y el Versa viene en 2016 disponibles. Eugenio, en un momento se me manda la información. Saludos, Hernández. ¿Cuánto cuesta el Mercedes-Benz? La camioneta GLA 250 Sport, $550,000 pesos. 2019 con el enganche del 25%. Recuerden, hay que estar bien en buró de crédito. No hay promoción por el momento de que estés mal en buró de crédito. Hay que estar bien en buró de crédito en todos los puntos de venta. Y el Versa 2016, perdón, de $189,000 pesos. $189,000. Saludos, Leti. Nissan X-Tel 2004 no nos llegan las agencias. Eso lo vas a encontrar en los tianguis de auto. Recuerda que en agencias normalmente son modelos 2008, 2009, hacia arriba. Ya modelos anteriores, esos solamente llegan a los tianguis de auto. Y el Versa es una versión exclusiva con interiores en pie, transmisión automática, sistema de audio con pantalla, controles de volante totalmente eléctrico. Y los ríos, claro que sí. Saludos, Aarón. La NV350 la mostré el día de ayer. Venía de 15 pasajeros en 2016, si recuerdo bien. Mándame un inbox a la página de Hamsun Motors si buscas algún auto en específico. El SEA divisa color rojo, ese no está disponible a la venta, pero si ofreces unos $220,000 pesos de contado, con muchísimo gusto te lo pasamos. Está en modelo 2019. Y el teléfono de Alexis, 55, 69, 68, 16, 61. ¿Cuánto es el Dodge Journey 2012? Déjame revisar si tenemos Dodge Journey. Ahí vamos para los Kia Rio. Y recuerda, está conectado Alexis aquí en la transmisión en vivo. Son más de 130 vehículos disponibles en plan de financiamiento, con enganches del 20 o del 25%, hasta 48 mensualidades. Precio del CX-3, ahorita te lo consigo el precio del CX-3. Tenemos el Kia Rio 2000, este viene de 2019, un motor 1.6 en 209,000. Este sí entra con el enganche del 20, con enganche el 20%, te lo podrías llevar con $42,000 pesos de enganche. Junior Ávila, muy buenos días. No olviden suscribirse, compartir las transmisiones y también comentarnos qué auto buscan, qué auto tienen a la venta o nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hamsun Motors. Y síguenos en YouTube como Hams Motors, Ford Fiesta CCT, también los Ford Fusion. Las camionetas, recuerda, NP300, tenemos Rangers y F-150 también disponible. Bueno, son las NP300 en versión Frontier. Damos un segundito y te muestro el Kia Rio por dentro. Y las X-3, ahorita te consigo el precio de las X-3, traigo el precio de las X-5. Recuerda que son aproximadamente 5 hojas de puro inventario. Saludos a Breck, muy buenos días. Tenemos el Shopper de Sparks, sí lo tenemos disponibles. Vale, te mando inbox, claro que sí, Aaron. Ah, y más reciente te la podemos mandar a conseguir sin problema. Saludos, Daniel, muy buenos días. Nada más, Polme, si lo estás buscando, la NB350 de 15, de 12 o de 9 pasajeros. Y te mandamos toda la información. Dame un segundito y te paso el precio de las X-3, los teléfonos de contacto, perdón, con Alexis al 55 69 68 16 61, 55 69 68 16 61, para el área de Kia Confidence, aquí en satélite, el punto de venta de satélite. Ah, tenemos Project Partner, tenemos Corolla, tenemos Toledo CFR, contamos con Ventos, con BMW X3, contamos con Sportage, Nissan Mark, Nissan Note, los Aveos, los Dodge Avenger, también disponibles, Toyota Yaris. Y si buscas el BMW, dame un segundito. Y el Honda Odyssey, mándame inbox a la página de Hamza Motors Max. Con muchísimo gusto, lo revisamos. Y si buscas alguna versión en específico, me comentas. Traemos el Pal CX-3, sistema de audio con pantalla, los interiores en tela, la transmisión automática, controles al volante, totalmente eléctrico y cuenta también con su quema coco. Saludos Blanc, los Volkswagen Beetles, los Mini Coopers, los tenemos en otro punto de venta, 270 mil pesos, modelo 2018, 270 mil pesos 2018 para el Mazda CX-3. Ahí lo tienes. Gabriel, ¿tendrás algún auto de 100 mil pesos? Déjame revisar, alrededor de 100 mil, creo que sí, sí debe de haber disponible. Son 130 autos en este punto de venta, Honda Civic 2012 en 100 mil más o menos. Dame un segundito y te muestro el Honda Civic en 100, ¿cuánto, perdón? 110 mil pesos, también se lo pueden llevar en plan de financiamiento. Y este lo tenemos en 120 mil pesos, 120 mil pesos. Buenos días, camionetas de doble cabina, combatea cuatro cilindros. Tenemos disponibles este Alexis, la Nissan Frontier, que está de aquel lado, ahí vamos para allá, y Ford Ranger, vienen de doble cabina, las tenemos en doble cabina. Dame un segundito y te las mostramos. Recuerda, si requieres mayores informes, nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Si buscas algún auto en específico, me dejas el nombre del auto que estás buscando con tu WhatsApp y te mandamos toda la información. Saludos, Alison, muy buena tarde. El teléfono de Alexis, 5569-68-1661, lo tienes en la descripción del video. ¿Te pueden tomar tu auto a cuenta? Sí. ¿Te pueden tomar tu auto a cuenta? Sí. Recuerda que con reporte de robo no se puede, ni a americanos, ni con factura de seguro. Pero estos no se pueden tomar a cuenta. Y el BMW es un 330-2017 en versiones Sportline de 470 mil pesos. Saludos, Juan Daniel, 470 mil pesos. Gabriel, ¿me muestras el Honda Civic? Claro que sí. Dame un segundito y te lo pasamos. Te invitamos también a realizar tu prueba de manejo. Y recuerda, los autos cuentan con garantía, plan de financiamiento. Y también te lo vas a poder llevar con el enganche, dependiendo del 20 o 25%. Dame un segundito para mostrarte el BMW 330 por dentro. Nada más que lo abran y te paso la información. Mientras, vamos a mostrar rapidísimo las camionetas pick-up. Saludos, Alain. Muy buena tarde. El BMW, ya que vas para allá. Saludos, Max. Ahí tienes. Nada más deja que me lo abra, Alex, el BMW 330 por dentro. Y lo pasamos a detalle. Saludos, Héctor. O sea, divisa. Los tengo en otro punto de venta. Tenemos un Toledo FR aquí en el punto de venta de Kia Confía en satélite. Recuerda, son puros autos semi-nuevos en este punto de venta. Y tenemos autos con enganches del 20 o 25%. Y el Ford Ranger, 299 mil pesos. Tenemos polos, sí tenemos disponibles. Y los Golf, te los puedo conseguir en versiones R, versiones GTIs. Pero están en otro punto de venta. Mándame el inbox a la página Hams Motors. Y la Frontier 2018, en 319 mil pesos. 319 mil. Volkswagen Jetta, sí te lo puedo conseguir en clásico. De hecho, antier mostramos el Jetta clásico. No es cierto, ayer mostré Jetta clásico. Pero también tenemos los Jetta CMK 2.0 o 2.5 disponibles. Mándanos inbox a la página Hams Motors. Volkswagen Polo, Nissan Mars CX-5, CX-3. Nada más dame un segundito que me harán el BMW. Y te lo pasamos por dentro. Tenemos Ford Fiestas ST disponibles. Cotizaciones y mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp. El Spark lo tenemos en el modelo 2017 en 120 mil pesos. 120 mil pesos Spark 2017. Ahí vamos para el Honda Civic. Ya voy para allá. Teléfono de contacto 55 69 68 16 61. Tenemos Nissan Altima. El máximo te lo puedo mandar a buscar sin problema, Alejandro. Mándame inbox a la página Hams Motors. Algún crédito chaparrito para pagos mensuales. Recuerda, si quieres que tu mensualidad te quede baja, tendrías que dar más enganche. Entre más enganche des, más baja te queda tu mensualidad. Y entre más largo sea el plazo, también más baja la mensualidad. Saludos, Octavio. El CX-3 lo tenemos 2018 270 mil pesos. Y la CX-5 dame un segundito y te la pasamos. Tenemos dos CX-5. Ford Fiestas ST 265 mil pesos. Doscientos sesenta y cinco mil. Ford EcoSport no tenemos en este punto de venta, pero te la puedo mandar a conseguir sin problema. Me puedes dejar la palabra Ford EcoSport con tu WhatsApp de contacto. Esa la mostramos el día de ayer. Y la CX-5 239 mil pesos. Doscientos treinta y nueve mil. Y Jonathan, mándame el inbox a la página Hams Motors y te mando la información. Y para Volkswagen Polo de ciento noventa y nueve mil pesos, con enganche del veinticinco por ciento, enganche del veinticinco por ciento. Cotizaciones y mayores informes para los autos que te estoy mostrando el día de hoy, aquí en el área de Kia Confía en satélite, sobre el boulevard Manuela Vila Camacho, sin número, un fraccionamiento de las margaritas, al WhatsApp cincuenta y cinco, sesenta y nueve, dieciséis, sesenta y nueve. Y si buscas algún auto en específico en algún otro estado de la República de México, me mandas el inbox a la página Hams Motors y también con muchísimo gusto te apoyamos. Mazda CX-5 239 mil en el modelo 2014. Transmisión automática, interiores en piel, controles al volante y cuenta con su quemacoco disponible. El pollo incluye la botella de agua, no, la botella de agua es mía. Pero bueno, si te interesa un polo está en 199 mil pesos. Vamos a mostrar el Honda Civic de 110 mil pesos. Buick Encore, el Peugeot Partner, doscientos sesenta mil. El Buick, el Enclay, perdón, lo tenemos en trescientos cincuenta y nueve mil. El Audi Q3, cuatrocientos ochenta y cinco mil. Y contamos con más NP300 dos mil diecinueve de doscientos noventa y nueve mil pesos. Doscientos noventa y nueve mil. ¿A qué precio tiene Nissan Mars? Dame un segundito y te lo pasamos. En este punto de venta son más de ciento treinta unidades disponibles en plan de financiamiento. Recuerda, con enganches del veinte, veinticinco por ciento. Y si requieres mayores informes, me puedes mandar un inbox a la página de Hams Motors. Te puedes comunicar con Alexis al WhatsApp cincuenta y cinco sesenta y nueve sesenta y ocho dieciséis sesenta y uno. O nos mandas el inbox también. Más bien nos comentas aquí con la palabra inventario. Con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Para Honda Civic, dos mil doce, ciento diez mil pesos. Viene con su transmisión automática, interior y centela y eléctrico. Saludos a crédito. ¿Suben más los carros, Randy? A crédito no. El precio que estamos dando, bueno, es de contado. Si lo quieres en plan de financiamiento, la tasa de interés únicamente va a aplicar al monto que se financia. Por ejemplo, si el auto vale ciento diez mil y tú das setenta mil pesos de enganche, la tasa de interés únicamente va a aplicar para los cuarenta mil pesos restantes. Saludos, este Caguaman. Saludos. Muy buena tarde. En cuanto a la que acabamos de abrir, perdón, la CX3, la CX5, perdón, dame un segundito y te paso el precio de Nissan March. Si tenemos ahí varias opciones disponibles. Si los que quieran autos para Uber, nos pueden dejar la palabra Uber con su WhatsApp de contacto y les mandamos toda la información. Esta la tenemos en dos mil catorce de doscientos treinta y nueve mil pesos. CX5. ¿Qué kilometraje tiene el Honda Civic? Dame un segundito y te lo consigo. Y te comentaba ochenta mil kilómetros para el Honda Civic dos mil doce. El Nissan March lo tienes en modelo dos mil quince color rojo en ciento veintinueve mil pesos. Ciento veintinueve mil para el Nissan March. Saludos, Ariel. A nos puedes dejar la palabra inventaria con tu WhatsApp de contacto o nos mandas el inbox a la página Hams Motors. Recuerda que Alexis te va a estar apoyando para el punto de venta de Kia Confidence al WhatsApp cincuenta y cinco sesenta y nueve sesenta y ocho dieciséis sesenta y uno. Saludos. ¿Cuánto por el BMW? Es un trescientos treinta. Dame un segundito y te lo paso. Contamos con BMW. Tenemos la CX3 dos mil dieciocho de doscientos setenta mil pesos. El Volkswagen Polo te lo vas a poder llevar con el enganche el veinticinco por ciento. Bolsas de aire. Ring de aluminio, motor uno punto seis, transmisión DSG en ciento noventa y nueve mil pesos dos mil dieciocho. Motor uno punto seis. Saludos, Jesús. Muy buenos días. Ford Focus para verlo. Ah, Ford Focus. Déjame ver. Es un Ford Fiesta, ¿no? Ford Fiesta el que tenemos disponible. Es una versión ST. Si buscas el Ford Focus, mándame inbox en la página de Hams Motors. Es un Ford Fiesta dos mil dieciséis de doscientos sesenta y cinco mil pesos. Recuerda que la versión ST viene con su motor turbo disponible. La Ranger, claro que sí. Déjame le pidió a Alexis que nos abra una Ford Ranger para mostrar. Tenemos Rangers NP-300 y F-150 disponible. Tenemos en doscientos setenta mil pesos el CX-3 dos mil dieciocho. Y el BMW trescientos treinta dos mil diecisiete de cuatrocientos setenta mil pesos. Un ejemplo, me faltan como cuarenta. Saludos, Alejandro. Un ejemplo, me faltan como cuarenta, cuarenta. No te entendí, perdón. Ahí la pregunta. Si requieres algún plan de financiamiento, hay que comunicarse con Alexis al cincuenta y cinco. Sesenta y nueve sesenta y ocho dieciséis sesenta y uno. O me mandas el inbox a la página Hams Motors. Saludos, Israel. Toman autos a cuenta. Sí. Y las facturas. Recuerda que en la agencia se refactura tu nombre o a nombre de empresas. Estamos en el punto de venta de Kia Confident Satélite. Tenemos más autos en la parte de acá dentro de la agencia. En un momento vamos de aquel lado. Trescientos diez mil pesos para Ford Fusion. Este lo tenemos en Ford Fusion en trescientos diez mil pesos. Y los Jettas MK6 los tengo en otro punto de venta. Déjame la palabra Jettamk6 con tu WhatsApp de contacto. Este viene en las versiones Luxury Plus 2.0. En trescientos diez mil pesos. Saludos, Lashrit. ¿Hay alguna promoción en pagos de contado? Sí. En algunos se pueden mejorar los precios en pagos de contado. Esto ya lo ves directamente con Alexis. Comunícate por WhatsApp y te mandan toda la información de Audi. Tenemos una Q3 disponible. Podemos abrir una Ford Ranger también para mostrarla. Y déjame te paso rapidísimo el Ford Fiesta ST. En un momento vamos para la Q3. Y te muestro la Ford Ranger. Doscientos sesenta y cinco mil pesos en el modelo dos mil dieciséis. Rina de aluminio, asiento de recargo con la transmisión manual de seis velocidades. Quema coco, controles el volante. Contamos con el sistema SYNC también disponible. ¿Tiene algún Honda de ciento cincuenta mil pesos? Tenemos el Honda Civic en ciento diez mil pesos. Pero si lo buscas de ciento cincuenta mil, mándame inbox a la página de Hams Motors. Y con muchísimo gusto lo revisamos. Recuerda suscribirte. Todos los días tenemos transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta. En la página de Facebook de Hams Motors. Y en nuestro canal de YouTube. Todos los días vamos a tener transmisiones en vivo en diferentes puntos de venta. Y en diferentes estados de la República de México. Saludos, Benny. Te mandamos a tu correo electrónico la información de los Yetas. Puedes visitar la página web, Hams Motors punto com. El Hyundai dos mil dieciocho en doscientos diecinueve mil pesos. Doscientos diecinueve mil el Hyundai en el modelo dos mil dieciocho. Y para los Mini Cooper. Me puedes dejar la palabra Mini con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Y si buscas algún auto. Recuerda que vamos a tener transmisiones en vivo en Guadalajara. En Puebla. En este. Ah, León, Guanajuato. Querétaro. Y que otro me falta. Y el Morelio. Morelos más bien. Y el Morelia Michoacán también. Hay para que estés al pendiente. Acá tenemos el Honda Civic. Este color blanco lo tienes en ciento cuarenta y cinco mil. Para Hyundai Grand i10. En modelo dos mil dieciséis. Ciento cuarenta y cinco mil pesos. Busca una cameta sub de ciento noventa mil pesos. Podrías mostrar el Honda Amon. Dame un segundito y te lo muestro. Lo tenemos en la parte de atrás. Y deja que me abran una Ford Ranger. Y te la mostramos a detalle. Si requieres mayores informes de cualquiera de tus autos. Hay que comunicarse con Alexis al cincuenta y cinco. Sesenta y nueve. Sesenta y ocho. Dieciséis. Sesenta y uno. O me mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Que auto buscas. Que auto te interesa. Y te mandamos también todos los detalles. Y tenemos los Kia Rio. Los Kia Rio con enganche del veinte por ciento. Doscientos nueve mil pesos. Y la Q3 versión Elite en cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos. Cuatrocientos ochenta y cinco mil. Elite cuatro, motor dos punto cero turbo. Y viene en el modelo. Ah, no me pusieron en el modelo. Déjame te consigo. ¿Qué año la tenemos la Q3? En dos mil diecisiete cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos. Y recuerda, cualquier duda, cualquier pregunta. Hay que comunicarse por WhatsApp al cincuenta y cinco. Sesenta y ocho. Dieciséis sesenta y uno. Saludos Jesús. Busco un Mazda seis dos punto cinco dos mil diez. Necesito mandarlo a buscar. Mándame inbox y te lo reviso terminando la transmisión en vivo. Y el Honda Civic viene en transmisión automática dos mil doce de ciento diez mil pesos disponibles. Saludos Arenas Antonio. La ubicación de este punto de venta de seminos de Kia Confía en satélite en el Boulevard Manuela Vila Camacho. Número, bueno, sin número, más bien en fraccionamiento de las margaritas segunda sección. También Alexis por WhatsApp te puede enviar la ubicación sin problema o te pueden compartir el inventario. Visita nuestra página web hamsmotors.com. Vas a encontrar más de dos mil ochocientos autos disponibles. Saludos Gregorio. La próxima semana vamos para Morelos. La próxima semana. Si quieres el inventario de Morelos, me puedes mandar un inbox y te mandamos el inventario que tenemos en Morelos. Y te comentaba transmisión automática, controles al volante, sistema de audio, interiores en tela. Viene con ochenta mil kilómetros y totalmente eléctrico. Ciento diez mil pesos. Te invitamos a conocerlo. Hay prueba de manejo y te pueden tomar tu vehículo a cuenta. Jetta dos mil dieciocho, Javi. Sí, pero está en otro punto de venta. Me puedes dejar la palabra Jetta dos mil dieciocho con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista. Nissan March dos mil dieciocho, color blanco de ciento cuarenta y nueve mil pesos. Ciento cuarenta y nueve mil. Chapis. Tienes el disponible Nissan March de cien mil. Te lo mandamos a buscar sin problema. Recuerden que si tienen algún presupuesto o buscan algún auto en específico, nos pueden mandar el inbox a la página de Hams Motors. Saludos Edmundo. Hacen envío. Los envíos tienen costo extra y se ven con una empresa exterior. Hay que pagar primero el auto y después se contrata la empresa que envía los autos a cualquier parte de la República de México. Y el costo, bueno, depende de la ubicación y también del tamaño del vehículo. Para el Toyota, este lo tenemos en doscientos treinta y nueve mil pesos. Passat dos mil doce no lo tenemos y el Passat CC lo mostramos el día de ayer. Mándame inbox y te mando la información. Creo que venía dos mil diez el Passat CC y el Versa dos mil dieciséis de ciento ochenta y nueve mil pesos. Y Ale, nos tienes que dejar la palabra Morelos con tu WhatsApp de contacto y te mandamos la lista de los autos de Morelos que están disponibles. Y Alejandro, el Passat CC lo mostré el día de ayer. Mándame inbox y te mando la lista también. Te paso la transmisión en vivo donde mostramos el Passat sin problema. Y el Ford Figo dos mil diecinueve doscientos treinta y nueve mil pesos. Doscientos treinta y nueve mil. Si requieres la lista de inventarios son cuatro hojas y tres hojas más bien por los dos lados. Son aproximadamente ciento treinta autos disponibles en este punto de venta. Te puedes comunicar por WhatsApp con Alexis o nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Ford Focus dos mil dieciocho. Ah, lo buscas en qué versión? Mándame inbox y lo revisamos. El Altima doscientos noventa y nueve mil pesos. Vero dos mil dos en versiones Sport. No hay disponibles por el momento. Te lo puedo mandar a buscar. Creo que veía Vero dos mil catorce hacia arriba. Y camionetas Sport. Este Sportage dos mil diecinueve de cuatrocientos setenta y cinco mil pesos. Cuatrocientos setenta y cinco mil. Saludos Daniel. El Ibiza Rojo está en doscientos veinte mil pesos. Únicamente de contado dos mil diecinueve con cinco mil, casi seis mil kilómetros. Volkswagen Vento ciento noventa y nueve mil. Vas a encontrar más Volkswagen Polos de ciento noventa y nueve mil. Mitsubishi Mirage también disponibles. Autos pequeños. Y saludos Ricardo. Saludos Gus. Sonic LT dos mil diecisiete. Mándame inbox. Ayer mostré Sonic dos mil dieciséis en versiones Hatchback RS. Pero si lo buscas en las versiones LT Sedan, mándame inbox y te lo reviso terminando la transmisión en vivo. Mitsubishi Mirage dos mil dieciocho de ciento setenta y nueve mil pesos. Ciento setenta y nueve mil pesos. Y tengo un máxima Sport, perdón, dos mil nueve. Todavía lo toman a cuenta. Tomas a cuenta un máxima Sport dos mil nueve. Sí te lo pueden tomar a cuenta sin problema. O recuerda que te podemos apoyar para venderlo ahí en la página de Facebook de Hams Motors. Nos puedes mandar un inbox a la página de Hams Motors con muchísimo gusto. Lo revisamos. Precio de la Nissan doble cabina. Tenemos NP300, tenemos Rangers y también F-150. Dame un segundito y te paso las NP300. Volkswagen Jetas también tenemos disponible. Y el Mercedes GLA 250 Hatchback en quinientos cincuenta mil pesos. Y Gustavo, el Jetta GLA 2013 lo estás buscando o lo tienes a la venta. GLA 2013 no he visto disponibles, pero te lo puedo mandar a buscar. Creo que había un 2014. Si recuerdo bien, más Kia Rio. Recuerda que los Kia Rio andan desde doscientos a doscientos cincuenta mil pesos en promedio. Y el Toyota en ciento treinta mil pesos. Y Mazda CX-3 en dos mil dieciocho de doscientos setenta mil pesos. Ese Río Blanco, este no trae precio, pero te lo consigo. Creo que es igualito a este de doscientos nueve mil pesos. Dame un segundito y déjame si está abierto el Volkswagen Jetta. Te paso la información. Recuerda, están conectados los asesores. Las NP300 vienen dos mil diecinueves de doscientos noventa y nueve mil pesos. Doscientos noventa y nueve mil. El Jetta viene en transmisión automático. Deja que me lo abren y te lo mostramos. Motor de cuatro cilindros, dos punto cero. Tenemos varios Nissan Mars, Mercedes, Nautilus. Las NP300, las Frontier dos mil dieciocho de trescientos diecinueve mil. El Volkswagen Jetta, ¿en cuánto lo tenemos, Alexis? Dame un segundito. Y te comentaba también, están conectados los asesores para todas las personas que dejaron la palabra inventario. Con su WhatsApp de contacto les mandamos toda la información. Yo ofrezco un Mini Cooper dos mil dieciséis. Les comenta, Gustavo, ¿en cuánto lo tienes a la venta el Mini Cooper? Recuerda comentarnos, ¿qué auto tienes a la venta? Con año, modelo, precio y kilometraje de preferencia. Doscientos nueve mil pesos para Kia Rio. El Mazda 2, Hashback, está en otro punto de venta. Mándame inbox y te mando la información. Y para el Shopper Spark, en paquete SLT, si recuerdo bien, estaba en ciento diez mil pesos. No, ciento veinte mil pesos. Nissan Tida, Chucho, los voy a mostrar el día de hoy en la tarde. Como a las cuatro y media aproximadamente de la tarde para que te conectes. Ahí vamos a mostrar los Tidas. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? No olviden suscribirse, compartir las transmisiones. Esto es para ustedes y para todas las personas que dejaron la palabra inventario. Con su WhatsApp de contacto, en un momento un asesor les manda toda la información. Deja que terminen de ver la Frontier por dentro y te la mostramos. Tenemos más Hyundai, más Polos o también este, tenemos el Audi Q3, el BMW 330, Chevrolet Zabeos. Los Journeys, por ejemplo, tenemos un Journey 2010 de ciento cuarenta mil. Ford Fiesta CST, las F-150 también disponibles. Y los Ford Ranger de cuatrocientos treinta mil, cuatrocientos cuarenta mil. El Volkswagen Jet en ciento treinta mil pesos es modelo. Dos mil tres. Dos mil tres, se me cayó esta. Bueno, dos mil tres en ciento, ciento qué, perdón, ciento treinta mil pesos para Volkswagen Jetta. Ahí lo tienes. Bit Hatchback 2020, no hay por el momento, te lo puedo considerar hasta 2019 para Chevrolet Bit. ¿Y qué más te iba a comentar? Bueno, teléfono de contacto. Hay que comunicarse con Alexis para Kia Confidence, de aquí en satélite. En el Boulevard Manuela Vila Camacho, sin número en fraccionamiento, las Margaritas, segunda sección. El teléfono 5569-68-1661. Podemos verlos por dentro. ¿Cuál quieres ver por dentro? Coméntame con muchísimo gusto. Te lo pasamos. Saludos, Eduardo. En automático hay de todo. Tenemos Hyundai, tenemos Jetas. Vas a encontrar también este BMW. ¿Qué estás buscando en automático? Déjame ir por las llaves de la Ford Ranger que está disponible. Esta, por ejemplo, si está abierto, lo tenemos, el Ranger 2017 de cuatrocientos treinta mil pesos. Cuatrocientos treinta mil. Por si te interesa. Saludos, Luis. Muy buena tarde. Y Gustavo comenta que su Mini Cooper está en doscientos cuarenta mil pesos con garantía mecánica de Garantizados México. Saludos, Gustavo. También recuerda, si buscas garantía para tu auto, nos puedes mandar un inbox a la página Hams Motors y con muchísimo gusto te apoyamos. Puedes adquirir una garantía de por un año que te cubre varias opciones. Bueno, varios ahí cosas. La garantía por un año. Nos puedes mandar el inbox a la página Hams Motors. Y la Frontier. Recuerda que tenemos algunas opciones disponibles. Saludos, Roberto. ¿Me tomas a cuenta el modelo dos mil diez? Sí, sin problema. Te lo pueden tomar a cuenta. O me mandas el inbox a la página Hams Motors. Ah, la cerraron. Me puedes mandar el inbox a la página Hams Motors. Y te podemos apoyar para venderlo sin problema. Saludos, Roberto. El Ibiza es doscientos veinte mil pesos. Únicamente contado dos mil diecinueve. O si lo buscas en financiamiento, me mandas el inbox. La Frontier dos mil dieciocho, motor dos puntos cinco litros en trescientos diez mil pesos. Trescientos diez mil. Sí, la dejaron cerrada. Pero bueno, recuerda. Teléfono de Alexis. Cincuenta y cinco. Sesenta y nueve. Sesenta y ocho. Dieciséis sesenta y uno. Y camionetas de seis cilindros. Dame un segundito y te paso las opciones. ¿Qué más te iba a comentar? Tenemos las camionetas Peugeot. Vas a encontrar los Bug, los Audi Q3, los BMW 330. Un Serie 5 que está apartado. Vamos rapidísimo. Yo creo que un poquito a la parte de adentro. Vamos para la parte de adentro. Y te recuerdo, son aproximadamente ciento treinta autos disponibles. Puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandan toda la información. Alex, camionetas de seis cilindros. F-150. Tenemos las F-150 disponibles en seis cilindros, modelos. Déjame te reviso. A cuatro por cuatro. Dos mil diecisiete. De trescientos sesenta y nueve mil. De trescientos cuarenta y nueve mil. Y tenemos, bueno, varias opciones de F-150 disponibles. El polo naranja viene dos mil dieciocho en dos. En ciento noventa y nueve mil. Ciento noventa y nueve mil pesos. Más Sportas, versiones GT Line. Tienen los Kia Fortes. Recuerda, hay Nautilus también disponibles. Y CV, Hyundai o Mazda. Tenemos Mazda CX-13, CX-5. Hyundai Ascent. Hyundai Grand i10. Hyundai Elantra, me parece. Hyundai Elantra. Dos mil dieciocho. Y qué más tenemos disponibles. Dame un segundito. Algún Coupé Cabriolet. No tenemos por el momento. Por ejemplo, este cuenta con su garantía de cinco años. Todavía le quedan cinco años de garantía para el Forte dos mil dieciocho. De doscientos noventa y nueve mil pesos. Doscientos noventa y nueve mil. Si quieres autos para Uber, para CAIF, recuerda dejar la palabra Uber con tu WhatsApp de contacto y te mandamos todos los detalles. Y si buscas algún auto en específico, tienes algún presupuesto, nos mandas el inbox a la página Hams Motors. En un momento se comunican contigo y para el Honda Civic viene dos mil doce en ciento diez mil pesos disponible. Quinientos diez mil pesos para la camioneta Niro. Es una versión, bueno, una camioneta híbrida. Seis años de garantía para este Kia Sportage. Dos mil diecinueve de cuatrocientos setenta y cinco mil pesos. Y para la camioneta Nautilus lo tenemos en dos mil diecinueve de ochocientos diez mil pesos. Ochocientos diez mil pesos. El Spark dos mil diecinueve de la versión LTC. Te mandame inbox. Tenemos un Spark, pero está en ciento veinte mil pesos. Pero no es dos mil diecinueve y es la versión LTC. Pero bueno, si buscas la versión LTC, mándame el inbox y lo revisamos terminando la transmisión en vivo. Saludos, Josef. Muy buena tarde. Y recuerda, a seminarios de Kia Confidence con Alexis al WhatsApp cincuenta y cinco, sesenta y nueve, sesenta y ocho, dieciséis, sesenta y uno. O nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. O nos comentas qué auto estás buscando. Hay que estar bien en buro de crédito. Y saludos, Ale. Te mando la lista de inventario de los autos de Morelos. Recuerden, si buscan en Puebla, si buscan en Chihuahua, si buscan en Guadalajara, en Querétaro, en San Luis Potosí, perdón. Hay bastantes opciones. Y este punto de venta, bueno, está aquí en el Estado de México, en el Boulevard Manuel Abel de Camacho. Sin número, en fraccionamiento de las Margaritas, segunda sección. Lo puedes encontrar en Google Maps como Kia Confidence Satélite. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienes algún presupuesto? ¿Busques algún auto en específico? Nos comentas o nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Recuerda, todos los días llegan autos nuevos. Por si en este momento no lo tenemos, puede que llegue el día de mañana o pasado mañana, sin problema. Y el Ford Fusion, trescientos diez mil pesos. Para la Cameta Buick, trescientos cincuenta mil y para el Peugeot Partner de doscientos sesenta mil pesos. Saludos, Alejandro. Nos puedes dejar la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Ahí tienes el Hyundai Grand i10, el Audi Q3 de cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos. Más NP300, más F750, cuatro por cuatro. El NP300, dos mil diecinueve, de doscientos noventa y nueve mil. Y para los Hondas, tenemos este Honda dos mil dieciocho en cuatrocientos treinta y nueve mil pesos. Cuatrocientos treinta y nueve mil para Honda CR-V. Y trescientos cincuenta y nueve mil pesos. Y este es el Honda Civic dos mil doce de ciento veinte mil pesos. Entonces, recuerda, hay más autos disponibles. ¿Quieres la lista de inventario? Deja la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto o te comunicas con Alexis al WhatsApp cincuenta y cinco sesenta y nueve sesenta y ocho dieciséis sesenta y uno. Saludos, Javi. El BMW es un trescientos treinta. Es un BMW trescientos treinta dos mil diecisiete. Dame un segundito y te paso la información. Y también, si tienes algún auto a la venta, bueno, aprovecha la transmisión en vivo y coméntanos que auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje. Y el trescientos treinta dos mil diecisiete de cuatrocientos setenta mil pesos. Tenemos Sportage dos mil diecinueve y me aceptaron una CR-V dos mil diecinueve Turbo Plus. Sí, tenemos la... ¿Cuánto estaba la Sportage GT-Line? La dos mil diecinueve. Cuatrocientos setenta y cinco mil pesos. La SXL, la Mars equipada. Y si te pueden tomar a cuenta, tu CR-V con motor Turbo 2019 disponible. Saludos, Dario. La F-150, claro que sí. Y cuatrocientos setenta mil trescientos treinta versiones Sport dos mil diecisiete. Déjame ver si está abierto para mostrarlo. Y también, bueno, te invitamos a realizar tu prueba de manejo. Y, Darius, si tienes algún presupuesto, buscas algún auto en específico también, nos pueden comentar. Y con muchísimo gusto los apoyamos. Quema Coco interior y sin piel, controla el volante. El Honda Civic cuenta con treinta y seis mil kilómetros de transmisión automática. Diferentes modos de manejo con cambios de velocidad por medio de paleta. El Honda Civic viene dos mil doce. Y lo vas a encontrar en ciento, 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 ciento diez mil pesos. Modelo dos mil doce. Y ahí tienes el BMW. Por si te interesa, te puedes comunicar con Alexis y te manda toda la información. Y la CF-150, recuerda que tenemos varias opciones disponibles. Son como unas diez que tenemos en este punto de venta. Tenemos Frontier, la CNP300, los Altimas, los Mercedes, los Nautilus. Esta la vas a encontrar. Damos un segundito. Y repaso esta información de las F-150. Tenemos la CNP300. Las Frontier F-150. Que hay una regular. Dos mil diecisiete. En cuatrocientos sesenta y nueve mil. Trescientos sesenta y nueve mil. Tenemos varias opciones. Modelos de seis cilindros. Ahí lo tienes. Y recuerda, Fernando, el teléfono de contacto lo tienes en la descripción del video. Te invitamos a darte una vuelta el día de hoy. Y también, si quieres que te unen tu autocuenta, lo puedes traer aquí mismo. Atención de la baluda. Totalmente gratis. Toma alrededor de unos diez, quince minutos. Y también te los vas a poder llevar en plan de financiamiento. Ahí tienes alguna duda. Alguna otra pregunta. No olviden suscribirse. Compartir las transmisiones. Y los que no nos siguen en YouTube, suscríbanse. Porque en el canal de YouTube vamos a estar subiendo contenido exclusivo. El WhatsApp de contacto de Alexis. Para que ya confíen en satélite sobre el boulevard Manuel Avila Camacho. Sin número, un fraccionamiento. Las Margaritas, segunda sección. Trane Pantla de Abas Estado de México. Al WhatsApp cincuenta y cinco, sesenta y nueve, sesenta y ocho, dieciséis, sesenta y uno. Muchísimas gracias por tu tiempo. Que pases muy buena tarde. Y cualquier duda, cualquier pregunta, puedes mandar un inbox a la página Hams Motors. Con muchísimo gusto lo revisamos. Hasta luego.